Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero enamorar a una mujer. Un informe de nuestro equipo de producción para saber cómo hay que actuar para enamorar a una mujer. Atención. ¿Hay instrucciones? Hay instrucciones, claro. O sea, siguiendo estas instrucciones... ¿Enamora a una mujer? No. Primero que nada, debes entrar en contacto visual y confiar en ti mismo. Listo, ya está. No, espérate, eso es lo primero que... O sea, a ver, te le pones adelante a la tipa y la mirás así con ojos de tronate. Ah, es decir... Directamente ponérsele delante. Te estoy mirando. Sí. ¿No lo dice ahí? Y si ella empieza a eludir la mirada... ¿Cómo eludir? Así. Y en eso se abre la puerta y entra esta chica, ahí medio despechugada, qué sé yo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Te presento, dice el padre Rubén, ¿no? Dice, Marta, te presento a tu novio. ¿Cómo a tu novio? Sí, ella venía con el novio. Dice el señor Plano del Tal. ¿Cómo? Dice ella, medio desmayándose. Dice, y dudándose. No te acabo... Me dice a mí, no te acabo de dejar en la puerta. No lo miró bien tampoco. Sí, no te acabas de... Bueno, sos el que se fue recién con el auto. Ay, dice, ¿cómo te llamás? Le digo yo... ¿Su nombre? No, le dije otro por las dobles. Le digo, Carlos. Usted no se llama Carlos. No. Le digo, Carlos. Me mire y me dice, Carlos, Carlos. Ay, me dice, que yo para los novios tengo una memoria que no... Pero, bueno... Dice, para los escritores y para los novios, no me acuerdo. Pero, qué desjuegada. Pero bueno, dice, qué tal, encantada, me dice. ¿Cómo encantada? Y el padre le dice, che, vos no quisieras ser la novia de este hombre. Ay, dice, tiene que ser ahora. Y bueno, al final no me quiso. Pero usted no intervino de alguna manera. Todo lo hacía el padre. Ahí fue, porque interviene, interviene mal. Ah. Dice, mire, un momento, digo, no continúen con esta conversación tan desagradable. Para que la señorita vea quién soy yo. Sí, está muy bien, porque no sabe. Le voy a interpretar un tango. Pero está muy bien eso. Y entonces, me puse a cantar. Y cantó, le cantó algo para ella, algo... Eh, chorra. No. Chorra, vos, tu vieja y tu papá. Sí, la parte esa que decía, vos, tu vieja y tu papá. Sí. No, no. Lo que más bronca me da es saber si es el tango y todo eso. Cuando terminó el tango, me dice, ese tango lo cantó por nosotros, me dice el viejo. Que había agarrado el cinturón del pantalón que se había sacado. Eligió mal el tango usted. Sí, elegí mal el tango. Último consejo. Acá dice, haz que se sienta atractiva. ¿Y cómo? Ah, acércate a ella y hazle ver que te atrae. No, no, no. Con gestos así, no. 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 Le dice que... ¿Qué le pregunta? ¿Todo eso es suyo? No, no le dice. No, eso es así. Qué hermosa fase esta noche. Eh, pues, mándele mensaje de texto en la alta noche. Pero si se levanta temprano, va a la una. El mensaje de texto, o en el WhatsApp, o lo que sea, es más eficaz a las tres de la mañana que a la una de la tarde. Pero si no lo ve... La tecla está trabajando, qué sé yo. ¿Y si no lo ve a las tres de la mañana? Sí, cómo lo va a ver a las tres de la mañana y le pregunta. ¿Te despierta? No. Y... Sí, dice la mía. Y usted ahí le empieza. ¿Quién fuera almohada para... qué sé yo? Incluso le pone así, ¿no? ¿Quién fuera almohada para... etcétera? Que ella misma lo vaya a completar. No, bueno, no pone etcétera. ¿Quién fuera... Sábana de arriba, de abajo, y todo lo demás. Pero no pone así. Sí, firmado, fulano. No firma, porque ya sabe que el mensaje es tuyo. Claro. Y si no le escribe con emoticones, veo que le hace... Ah, sí. ¿Hay algún emoticón que diga, querés acostarte conmigo? No. Dice, ¿qué cara pone el tipo? No, sí. Hay uno con esa cara. Hay uno con esa cara. Bueno, dice... Y por ahí, mándale una foto. ¿De usted en ese momento? No cualquier foto. No, una foto que usted haya salido bien. Y si no salió bien en ninguna, una foto de otra persona. No, eso ya tiene que ser. Que es usted. Y en alguna situación, por ejemplo, usted en París, con el París de fondo... Claro, sí. Con esa foto que decíamos el otro día, que usted mete la cabeza en el agujero... Sí. Y aparece todo un cartón con París dibujado. Sí. Con la torre de fiel medio torcida. Esa se manda. Bien. Dice... ¿Cómo? Muchos hombres caen en el error de decirle a la chica que le gusta que tienen sentimientos por ella. ¿Cómo? Sí, ¿a qué? ¿Cómo el error? Claro, ahí está. Esto es central. Usted está haciendo todo hace varios meses que le anda atrás la mina. ¿Le dice me gusta o no le dice nada? Y usted va viendo. O se maneja en ese terreno de porquería que es que no le digo nada, pero se lo doy a entender. ¿Sabe cuánto puede durar eso? Una vida. Una vida. Así que dígale. Pero si no le dice... Y le da un beso, por ejemplo... Ah, mucho mejor. Y bueno, sí. Pero eso está mal, señor. ¿Por qué está mal? Porque sí. ¿Por qué me tomás? No, pero usted... ¿Eh? ¿Qué tomás? Usted ve cierta receptividad. Ah, bueno. Si yo fuera divino... Pero no es adivino. No, no, señor. No, no, no. Si le da un beso... Y si no, ¿qué le dice? ¿Y cómo le dice directamente? Cuida tu aspecto físico. Ah, sí. Ah, pero hubiera empezado por ahí. He hecho un croto, así a quién quiere levantar. Hubiera empezado por ahí. Eh, entre en su zona de confort, hágala sentir la química que hay entre él. Dice, con el paso del tiempo, podrás acercarte y sentarte mucho más cerca de ella. Sí, a cabo de dos o tres años... Claro. En el colectivo se senta nada. Es una porquería, señor. No sirve para nada. Eso creo que es para chicos en la escuela, en el colegio, que... No, 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 no. Que está cerca del banco de ellos. Para hombres grandes como nosotros, con mujeres difíciles. Bueno, no sé. ¿Cuáles son las mujeres difíciles? Las que no nos quieren. Sí, sí. Para el hombre, la mujer que no lo acepta inmediatamente, o peor todavía que no, no lo va a buscar. Que lo rechaza. La mujer lo rechaza, de algún modo. Es una mujer difícil. Así funciona lo que se llama un hombre. Así funciona lo que se llama el machismo, señor. Entonces, la mujer que me rechaza debe tener alguna cosa en la cabeza. Si no, ¿cómo me va a rechazar a mí? Dice el tipo. Claro, es raro. Si soy... Lo mejor. ...la flor de la humanidad. Sí. Yo creo que el Estado Nacional finalmente tiene que intervenir. ¿Y de qué manera va a intervenir ese... Organizando estas actividades, regulándolas y poniendo oficinas en todos los barrios, o dentro mismo de las comunas, o en las intendencias. Pero sí hay registros civiles para casarse. Para casarse. Ya está todo el laburo hecho. Sí, bueno, pero... No, no. El registro civil tiene que empezar antes. Ah, antes. Tiene que empezar antes. Usted va a hacer nota. Hola, registro civil. Bueno, también, mire, me gusta Marta. Sí. ¿Cuál? Dice, ¿la hija de Rubén? La pechugona. Uy, dice, mira la lista que tengo. Eh, no, señor. Dice, sí, mire. Y el empleado va diciendo. Mire, acá tengo a... ...pulanita, Rita se llama. Y, mire, está... Ella vino acá a anotarse, está limpia la hoja. Usted se anota. Ya mañana mismo. Pero, ¿cómo mañana mismo? Y bueno, y entonces el Estado Nacional va interviniendo. Primero, le asignan a usted un número. Del 1 al 10. Sí. Si usted es joven y lindo y rico y bien pensante... Ah, eso es un grado lo que le asignan. Sí, tiene un 2. No, si... ¿Usted califica? Califica un tribunal con personalidades notables. Eh, pero ¿quién es el grado? ¿Cuáles son las personalidades notables? La clase dominante, evidentemente. Bueno, entonces usted le ponen un 10. ¿10? ¿Qué bien, mire? No, usted, un tipo le pone... Ah, sí. Otro es un poco más feo, 9. El otro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nosotros. Sí. Y entonces usted va a los bailes y tiene una chapa con su número... Pero eso es horrible, señor. ...firmada por la municipalidad. Entonces, si usted es un 4, puede sacar a bailar a chicas 4 o menos. Claro. 4, 3, 2, 1. No. Y deja tranquila las 5, las 6, las 7. Las mira de acá. No. 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 Empiezan a componerse canciones y tal. Pero no, señor. Soy un 4 y yo soy un 8. ¿Qué podría ser? Nada, no puede hacer nada. Pero eso imagínese que... Y ya está, ya no tiene que perder tiempo. Incluso, no es necesario quedarse en el baile. Pero, ¿y el azar del amor y todo esto? Bueno, el amor no se puede. No, 3, 4, 4. No sé si, ¿viste? Un momentito. Y hay un... ¿Le va a hablar un funcionario? Sí, venga, venga por acá. ¿Listo? Pero, ¿cómo puede ser? Me parece... Y no perdemos tiempo en todas esas cosas. Sí, ¿por qué me lo decís? Ah. Ah, qué bueno ser esa persona, ¿no? Así que... ¿Cómo te gustan a vos los hombres? No, 4. 4. Ese... Sí, me parece... Un poco inquietante. Usted puede cambiar el número, ¿eh? Cada 3 años hay una revalidación. Pero puede... Tiene que hacer la BTV. Le miden el aceite. Va ahí y le dicen, le empiezan... ¿Qué? Le miren a ver si ve bien. Sí, no. Menos mal. Claro, y así, en un examen físico, médico... Ufa. Manejo, todo. Pero... Y a la mujer también, que usted cada 3 años... Pero incluso por ahí mejora usted, ¿eh? Por ahí le casó 20 kilos, o se compró un chalecito. Y dice, mire que me compró un chalecito. No, qué bueno. Mire, vamos a poner un 4.50. ¡Ese no! Ya empezamos con las moneditas. Cuidado, porque con ese sistema hay mucha corruptela. Eso le iba a decir. Hay mucha corruptela. Hay un tráfico de influencia. Hay un tráfico de influencia. Que se van con un 7 en la mano, señor. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Y sale usted lo más contento con un septembrino acá. Y después se va generando en la mujer, en la sociedad, en la comunidad, una respuesta física a la placa municipal. Usted ahora tiene una respuesta física que está relacionada con la visión del cuerpo de una dama. Lo mismo, la dama ve a un tipo que se mueve bien, que habla correctamente, y dice, ah, caramba, me gusta. Acá ya, cuando ven el 8, conste que he buscado un ejemplo adecuado, ven el 8 y ya, la respuesta corporal es automática. Tan automática como antes era ver a un hombre alto. Como entre todas las especies ocurre. Ya lo colocan el 8. Claro, entonces la mina va mirando las placas nada más. 8, uh, ya está, ni te miras. Acepta el 8, y el 8 es el que funciona como objeto de deseo. Bueno, pero... Y se terminan todos los problemas. No, no se terminan todos los problemas. Todo esto que acá... No, bueno, sí. ...que le sentir, qué sé yo, mostrate alegre, tal... 8. No, pero después... Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, pero dentro del universo de los 8 pasa todo eso. Dentro del universo de los 7 pasa todo eso. No, señor, no, no, porque ya enamorarse es mirar un 8, un 7 o un 10. Listo. Bueno. Le dejo la idea nada más. Y creo que podríamos empezar esta misma noche aquí. Ha venido gente de la Intendencia de Villa María que va a examinar a la gente una por una. Empezando por nosotros. Me parece que me voy a tapar el número. Mientras tanto, nos miramos el número, podríamos ir haciendo una... Una pausa. Una pausa. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Magoc! ¡Gracias! ¡Gracias!